Pac-Man y las aventuras fantasmales. Vive toda la acción con Pac-Man Atrapa Fantasmas. Listo para lanzar, ningún fantasma le detiene. ¡Increíble! Y con las figuras giratorias doble de juego y diversión, prepárate para la batalla final en la arena de combate. Acepta el reto, gira sin parar, demuestra quién es el más fuerte. Pac-Man Atrapa Fantasmas, figuras giratorias y arena de combate. Solo de Bandai.